Hola, bienvenidos a Clínica Veterinaria Raza. No, está enfermo y no puedo salir de casa. No te preocupes, Sofía. Clínica Raza va a tu casa. ¿En serio? ¡Súper! ¿Y cómo puedo pedir el servicio? Para solicitar nuestros servicios, puedes comunicarte al 301-617-1658 o vía WhatsApp. Todas las mascotas son de raza.